Los exámenes se aplicaron en dos horarios, ocho de la mañana y una de la tarde. Bueno, muy entusiasmado porque tenemos en todo el estado aplicando el examen de selección para el nuevo ingreso de la universidad. Alrededor de 34 mil aspirantes en todo el estado, en Mexicali prácticamente estamos atendiendo a 12 mil aspirantes. Es obviamente para todas las carreras que oferta la universidad, principalmente de las que más demanda tienen para cubrir espacios en base a la oferta educativa que estamos planteando para 2018 y 2019. Pues es el área de la salud, incluyendo medicina, otología, enfermería y también el área de derecho y las áreas de ingeniería son las que le siguen. Cabe decir que la capacidad instalada de la UABC garantiza espacio para alrededor de 22 mil 200 alumnos, es decir, 7 de cada 10 alumnos podrán cursar alguna carrera dentro de la máxima casa de estudios. La universidad tiene una oferta garantizada y sobre todo comprometida ante la sociedad californiana y de todo México de 22 mil 280 espacios. En total, de esos 22 mil 280 espacios, bueno, están distribuidos en, como lo comentaba, en los diferentes programas educativos de la universidad. Y bueno, la expectativa de cobertura que nosotros estamos dando es alrededor de 7 de cada 10 aspirantes, ¿no?, para que tengan acceso a la universidad. Luego de concluida la jornada de revisión y evaluación de cada uno de los exámenes, los resultados serán revelados a partir del 18 de junio. Posterior, se dará parte al proceso de admisión de quienes fueron seleccionados en trámites del 23 al 29 de junio. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Roberto López, Canal de las Noticias.